Sur Perú y Zoom presentan Héroes de Rojo y Blanco Los rostros del deporte olímpico peruano en Londres 2012 Un documental de media hora en donde podrás apreciar el esfuerzo y dedicación de los atletas del Perú No dejes de ver Héroes de Rojo y Blanco Por Sur Perú, tu super canal Gracias por ver el video